Fueron liberados, pero todos serán castigados. Sonia Rincón Chanona, secretaria de Educación de Chiapas, informó que se realizarán descuentos salariales a los 6,599 maestros que abandonaron las aulas de aproximadamente 560 escuelas para salir a las calles y protestar en contra de la reforma educativa el pasado viernes 15 de abril. La secretaria de Educación chiapaneca dijo que el magisterio tiene derecho a manifestarse y expresar sus inconformidades, siempre y cuando no afecte a los alumnos ni daña a terceros. Asimismo, condenó que los líderes magisteriales en Chiapas utilicen a mujeres en el frente de sus manifestaciones, pues las exponen de forma irresponsable. Para La Crónica, Rosana Zavariz.